Es decir, Roberto, ¿cuál es la calle? Esa es Tupac Amaru, 43-82, entre Constancio Vigil y Defensa. ¿Cuánto hace que vivís acá? Sí, ya tuve una vida. Contame, ¿ahora tienen un problema en la puerta de la casa de los vecinos? Sí, sí, en la puerta de la casa porque han sacado basura, han sacado mugres ahí, han dejado ahí, yo quisiera creer que lo más correcto hubiese sido traer un contenedor o algo, tirar la basura ahí y no dejarla ahí, porque aparte es contraproducente para los vehículos, entonces acá vienen vehículos de un lado, vienen de otro y uno a otro no se puede, ya hubieron dos o tres casos casi. Es una montaña de basura que literalmente está en el medio de la calle. Sí, sí, casi en el medio de la calle, por la vez, ¿entendés? Y ya se ha hecho la denuncia en el municipio, se ha ido como es a Paniza a ver si ellos se pueden cargar, nadie te lleva el apunte, nadie habla, nadie dice nada, la cosa que acá solamente viene cuando hay necesidad de votos, ahí aparecen todos juntos, ¿entendés? Entonces acá por empezar no pasan lo que es, te cobran lo que es el alumbrado, barrido y limpieza, te lo cobran, pero ¿qué pasa? Acá no hay ningún barrendero, acá puede pasar la sobra que vos quieras que no vas a ver un barrendero. ¿Son los vecinos los que tienen que limpiar? Somos nosotros los vecinos que limpiamos, cada uno limpia su sector, ¿viste? Y tratamos de hacerlo mejor que podemos, ¿viste? Porque inclusive más, esto antiguamente era todo tierra y se inundaba, igual, igualmente, tratamos de mantenernos limpios, ¿por qué? Porque toda la basura va a la esquina, ¿entendés? Y se tapa, al taparse eso, esto se inunda, ¿entendés? Las bocas de tormenta, además estamos viendo que hay agua servida que están pasando por la cuneta. Tenemos las bocas de tormenta y con esto es peor, con esto es peor, entonces lo que... Se forma como una represa, ahí queda el agua. Y que queda todo acá, queda como un dique, se forma como un dique y esto ya te puede dar cuenta, si lo enfocás un poquito te vas a dar cuenta como día tras día se va, si vos esto no corres un poco, tenés que tomarte, tuve que comprar una escobillón para limpiar, un secador grande para poder limpiar, limpiamos acá, limpio allá, mi madre... O sea de todo lo que produce el olor fétido, digo, también es un problema con los vehículos, ¿no? Obvio que sí, obvio que sí, y aparte no se lo ve eso, están peleando contra el dengue, están peleando contra... Y esto es un antro de fomentación de microbios, bichos, mosquitos, ¿entendés? Y más aún que aquí es una cuadra que acá estamos llenos de chicos. ¿Qué barrio es este? Este viene a ser barrio... Vendría a ser barrio... El Colibrí vendría a ser, pero no, tiene otro nombre, la verdad porque han cambiado tantas veces de nombre que no se sabe. ¿Los automonistras tienen que hacer maniobras para esquivar esa montaña? Y mirá vos, fíjate, cuando vienen, fíjate las maniobras, que si viene uno de acá y otro de allá, tienen que darle paso, permitir el paso al otro, y si vienen uno más rápido que otro, bueno, se comen la montaña. Acuérdeme la dirección, por favor. Es Tupac Amaru 4382.